Buscando una celebración colectiva de celebración, el Día del Patrimonio ofrece un encuentro entre la comunidad y las distintas manifestaciones y bienes que en conjunto constituyen el patrimonio del país. La fiesta cultural sigue tradicionales acciones como el izamiento de la bandera en edificios declarados Monumento Nacional y la ceremonia oficial del Día de los Patrimonios. En este escenario, la Municipalidad de La Serena, a través de su Dirección de Turismo y Patrimonio, ha organizado una serie de actividades para conmemorar y dar realce a esta importante fecha. Mayo es el mes de los patrimonios, en ese marco la Municipalidad de La Serena tiene una oferta programática durante todo el mes, a partir del día 3 de mayo, con algunas exposiciones, muestras artísticas, algunas intervenciones con distintas disciplinas vinculadas a la cultura. La Serena posee múltiples virtudes. La segunda ciudad más antigua de Chile cuenta con una historia y riqueza cultural que abarca desde destacados representantes en ramas del arte como las letras, la música y la escultura, y además tiene una belleza única plasmada en cada uno de los edificios y calles que conforman el casco histórico de la capital regional, cuya arquitectura la convierten en un verdadero museo al aire libre.